Seamos honestas, hay gente que es agotadora y puede que amemos tremendamente a esas personas, pero nos agotan, nos chupan toda la energía, se les conoce como vampiros energéticos y yo sé que tiene como una connotación negativa, como que te están chupando toda la sangre, pero versión energía, como si fuera algo malo, pero no necesariamente es malo y no necesariamente lo están haciendo a propósito ni con mala intención de dejarte drenada, pero de verdad hay gente con la que pasas un ratito de tiempo y regresas de esa interacción como si hubieras estado 20 días, como si de verdad hubieras corrido un maratón, como si no pudieras ni hilar los pensamientos y es bien importante notar cuando eso sucede porque todos tenemos un campo energético que tenemos que aprender a regular, ¿no? como una cantidad que tú produces de energía, que das a los demás, que recibes, que chupas, que absorbes del mundo que te rodea también, pero es bien importante como encontrar que esa energía que está dentro de ti te funcione, que sea suficiente, que no se desborde, que tampoco te quedes vacía y cuando te topas con este tipo de personas que chupa, 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 chupa y se agarra y se agarra y se agarra o que todo lo convierten en su drama, todas las historias son sobre ellos o que no te dan como un espacio para tú existir, sino que simplemente es yo, 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 ponme atención, mírame, escúchame, ve lo fantástica que soy, yo, 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 lo que pasa es que agarran, agarran, agarran y entonces si no tienes cuidado te pueden drenar por completo. En esos casos lo que yo te aconsejo, sobre todo si es una persona a la que quieres mucho, es tomarte tus espacios, ¿no? No siempre funciona decirles, no les vayan a decir la parte de los vampiros porque suena mala onda, pero no siempre funciona decirles, me agotas, me dejas cansada o necesito un break de ti, pero sí podría funcionar como no verlas tan seguido, tomarte como tiempecitos para recargarte entre una visita y otra o si es alguien muy cercano como que vive en tu casa, podrías tomarte momentitos de meditación, de respiración, de cultivar un poco de energía haciendo chikún, de visualizar que te estás protegiendo, que estás recuperando tu energía y con todo y que suena como muy esotérico de lo que te estoy platicando, el manejo de la energía así es y así debemos tratarlo. Entonces, prioridad número uno de la semana para mí, para todas ustedes, para todos ustedes es proteger nuestra energía de los vampiros energéticos que tenemos alrededor. ¿Le entra? Va, hagámoslo.